Vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Soy amado, ven a escuchar tu voz, agua viva tu palabra es. Hola, hola, bendiciones para todos. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a ver un nombre que quizás usted nunca lo ha escuchado, un nombre de Dios y es Jehová o Yahweh Kana, Kana, se escribe Q, A, doble N y A. Este nombre es usado unas seis veces en cinco versículos bíblicos diferentes y quiere decir el Señor es celoso, celoso. Es bien importante que nosotros tengamos esto presente. Siempre aparece en relación con adorar a dioses falsos cuando habla de este versículo, de este nombre, perdón. El significado fundamental tiene que ver con la relación matrimonial con Dios, como nuestro esposo. En este sentido, adorar otra cosa o persona, aparte del Dios verdadero, es adulterio. Recuerda que el celo de Dios, a diferencia del nuestro, no es pecaminoso ni egoísta, sino que se basa en el amor inagotable que tiene por nosotros. El Altísimo sabe que cuando Él es el objeto de nuestra adoración, nuestra vida se enriquece y ganamos todo. Sin embargo, cuando adoramos otros dioses falsos, Él no pierde, pero nosotros sí. El Señor merece y requiere todo nuestro amor y devoción. Isaías 54.5 dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra. En el Nuevo Testamento reconocemos a Cristo en la creación. También es nuestro Redentor y en Apocalipsis 19, del 7 al 9, nos asegura que Él regresará para reclamar a su novia, la iglesia. Cristo no es un Dios distante, sino personal y cercano. Solamente una relación profunda engendrará esa hondura de amor. Primero, un amor por su nombre, como dueño legítimo, soberano y Señor de todo cuanto existe. Así mismo, por amor a su nombre, no destruye a una creación rebelde, sino que la derrime, la redime, la redime para sí. Les recomiendo leer Éxodo 25, Éxodo 34.14, Deuteronomio 4.24, Deuteronomio 5.9 y Deuteronomio 6.15. Allí vamos a encontrar varias referencias de Él como el Dios celoso. Nosotros hemos siempre pensado que cuando te hablan de celos, de una relación vamos, ay, eso es malo. Pues sí, para nosotros, las personas, los seres humanos, sí, los celos son malos. De hecho, la Biblia dice que son diabólicos. Pero cuando se trata de Dios, que Él nos cela, es todo lo contrario, es algo muy bueno. Porque esto se deriva del grande amor que nos tiene y de que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando entendemos que Cristo murió por mí en la cruz, que lo dio todo, todo por amor a nosotros, que su amor no fue solamente palabras, sino que lo entregó todo por amor a mí. Tengo un Dios que me cela, que me ama y que tiene todo el derecho a sentirse celoso cuando nosotros estamos buscando darle la gloria, la honra a otro o a otra que no murió por mí en la cruz. Entonces, nosotros debemos tener muy claro hacia quién debe ir toda nuestra adoración, nuestra fidelidad, todo, todo, dar todo de nosotros al único Dios verdadero, solo a Dios, a nuestro Padre, a Jesucristo, su Hijo. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Solamente Él merece toda nuestra adoración. Notemos que cada Dios generalmente representa cosas positivas, llevadas a un punto donde estamos dispuestas a hacer lo que sea para tenerlas o preservarlas. Ese extremo no siempre es evidente al idólatra. Los ídolos son con frecuencia cosas buenas, no malas en sí mismas, que ponemos por encima de Dios. Todo lo que yo pongo por encima de Dios se me ha convertido en un Dios. Entonces, me convierte en un ídolo. Entonces, todo lo que yo pongo por encima de Dios, de su ley moral y de cómo debemos regirnos, el corazón humano es engañoso y somos expertos en hacer y adquirir ídolos. Como señaló Juan Calmino en su texto, Institución de la religión cristiana, el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¡Wow! Siempre adoramos algo. Si no es puramente a Dios, encontraremos un sustituto piadoso en apariencia y a simple vista bueno. Sin embargo, al detenernos y examinar nuestra devoción o dedicación, como muchas veces le llamamos, nos daremos cuenta de que es simple idolatría. Estos ídolos pueden ser cosas o personas como la maternidad, la familia, el trabajo, la comida, el descanso, el ministerio, entre otros. Estamos sin duda en tiempos agitados y confusos. Por ejemplo, nuestra generación se ha vuelto idólatra de la libertad, la que ha sido desvirtuada. Al libertinaje y a la anarquía los llamamos disquelibertad. Esa falsa libertad nos lleva al punto de retribuir a otros con agresión. Se roban las propiedades de los demás bajo el nombre de protesta. Esto nos puede llevar, como he visto, en personas que se identifican como creyentes o hijos de Dios, a defender un supuesto derecho a mi libertad como mujer quebrantando la libertad del no nacido y su derecho intrínseco a la vida. Los ídolos nos drenan el razonamiento porque el yo no nos permite pensar bien. Centrados en el único Dios, con D mayúscula, celoso y santo. La idolatría no nos deja someternos al pensamiento superior, santo y verdaderamente justo, del único Dios, soberano. Entonces, adorar no solamente es a muñequitos hechos de madera, de yeso, bueno, de cualquier material, sino que tenemos que examinar qué estamos adorando. A veces podemos adorar, como nos decía acá, personas, un propio ministerio, la maternidad, cuando se idolatran tanto los hijos, la familia es supremamente importante, pero nunca está por encima de Dios, el trabajo, la comida, los hobbies, algún deporte. Bueno, cada quien examina qué puedo poner por encima de él. Hay gente que es adicta al ejercicio y aunque el ejercicio es algo saludable, cuando ya se te vuelve como tu prioridad, lo que en todo tiempo estás en pos de esto, de esto, de esto, y no le dedicas esa pasión, ese mismo amor a Dios, es para uno examinarse y decir, bueno, esto es un ídolo. Nosotros debemos tener muy en cuenta esto. Te parecerá interesante esta porción. El problema de los celos con o sin razón es diferente. Dios conoce que el ser humano puede cometer injusticias basadas en los celos. Aún así, con un ser humano imperfecto de por en medio, Dios invita a su pueblo a reconocer la diferencia entre los celos sin fundamento y los provocados por una acción real. En lo particular, yo no soy una persona celosa, yo no celo a mis amigas ni tampoco a mi esposo. Sin embargo, si alguien me provoca celos por coquetear con mi esposo, no sé qué aspectos de falta de santificación serían revelados en mí. Los celos son un sentimiento poderoso. No obstante, nunca son una excusa para pecar contra otros, aun cuando parezca tener fundamento. Por eso, Dios, al conocer al corazón humano, dejó esas leyes para que su pueblo resolviera problemas de una forma que refleje su carácter y su voluntad. Hoy en día existen otras leyes humanas a que debemos someternos y guardar el orden como Dios lo ha establecido. Nadie debe tomar la justicia ni juzgar por su propia mano, porque los celos ciegan y no permiten ver claramente ni evaluar con justicia. Tampoco debemos dejarnos llevar por las apariencias, sino basar nuestro juicio en la verdad, lo que es recto y lo que es justo delante de Dios. Yo les invito a que en lo posible adquieran este libro. Es súper, súper bueno, es muy práctico, porque a medida que vas aprendiendo tú misma lo vas trabajando y es como que dentro del propio libro tiene un taller. Es súper especial. Se llama Por amor de su nombre, un estudio bíblico de los nombres de Dios. Yo espero con todo mi corazón que usted esté aprendiendo, que le tenga pues como todo el amor, toda la buena voluntad a esto que estamos aprendiendo. Porque más allá de quedar con conocimiento de un nombre más de Dios, es también interiorizarlo, meditarlo y pedirle a Dios que se haga evidente en nuestras vidas. En este caso, el Jehová o el Yahweh, el Cana, nos ayuda a tener presente que tengo un Dios que me ama tan profundamente, que me cela, que me cela, y que su amor y su celo es santo, es benigno. Los celos de nosotros, los seres humanos, es maligno. Entonces hay gente que dice, no, es que los celos son buenos. Pues realmente, que si me cela me quiere. No, no, la Biblia dice que los celos no son buenos. Pero los únicos celos buenos sí son los de Dios. Él nos ama tanto, nos quiere proteger, guardar, amar, nos quiere dar todas sus bendiciones, en fin, y por eso nos cela. Entonces, tengamos eso presente. Cuando a usted le inviten a adorar, a hacer algo que usted sabe que a Dios no le agrada, o cuando se esté sintiendo tentado o tentada a rendirle su vida y a darle mucha adoración a algo o a alguien que usted sabe que lo pondría por encima de Dios, no haga eso. Recuerde que tiene un Dios celoso y que esos celos de Él son muy diferentes a los nuestros y que esos celos lo que representa es cuánto me ama Dios. Ahí sí aplica cuando dicen, porque te celo, porque te amo, es que te celo. Así es el Señor con nosotros. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, por la palabra, por la enseñanza que nos has dado el día de hoy. Hoy entendemos que Tú eres un Dios celoso y que Tú no compartes Tu gloria con nadie. Gracias, Señor, porque hoy has hablado en nuestro corazón de cuánto nos amas y de cuán fieles esperas Tú que nosotros seamos contigo. Señor, Tú te mereces toda nuestra única y exclusiva adoración. Tú eres más que suficiente para nosotros. Y si Tú ves, Señor, que en nuestro corazón está reinando algo o alguien que no eres Tú, háznoslo a entender y vuélvenos a Ti. Derriba, Señor, derriba en el nombre de Jesús todo ídolo que haya en mi vida. Porque yo determino, dígaselo usted, yo determino darte a Ti el primer lugar. Y Tú eres mi único Dios, mi único Señor. Jesucristo es mi Salvador. Y solamente a Él le voy a dar toda mi devoción. Gracias, amado Señor. En el nombre que es, sobre todo nombre, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones. Cada uno de los muchos nombres de Dios describe un aspecto diferente de su carácter multifacético. Algunos de sus nombres describen sus atributos y características personales. Otros son sus títulos de posición, poder y autoridad. Únete a este estudio de Conociendo a Dios a través de sus nombres. Y también en nuestras redes sociales todos los lunes a las 7 de la noche hora de Colombia estamos en vivo. Únete a nuestro grupo de WhatsApp donde cada mes estamos estudiando un tema diferente. Bendiciones.